Hola, muy buenas, soy Estoico, jugador del Alcorcón y bueno, quiero animaros a todos a que vengáis al campus de la Real Balompe de Calinense, allí estaremos todos, nos lo pasaremos de lujo y bueno, un abrazo a todos y no os partéis. Hola, soy Tete Morente, jugador del Mala y bueno, quería animaros a todos a que vengáis al campus de la Real Balompe de Calinense, que os vamos a pasar ratos increíbles y espero que no os partéis. Un abrazo. Hola, buenas tardes, soy Juanpe, jugador del Europa Fútbol Club de Libertad y os animo a todos los niños a inscribiros en el campus de verana. Habrá mucha diversión, mucho juego y sobre todo alguna que otra sorpresa. Así que no os lo perdáis, apuntaros ya y os esperamos por aquí en el campus, ¿vale? Un fuerte abrazo. Buenas, soy Tete Moreno Rodríguez, capitán de la Real Balompe de Calinense. Nos animo a participar en el campus que Ismael Chico y Juan Mari, pues, nos están preparando para que todos podamos disfrutar este verano y de lo cual nos tendrá muchas sorpresas con muchos grandes futbolistas de la comarca. Un abrazo y nos vemos en el campus. Buenas, soy Carrasco, jugador de la balona y os animo a que os apuntéis al campus de la Real Balompe de Calinense. Vais a disfrutar, vais a aprender y vais a vivir una experiencia inolvidable. Un abrazo fuerte. Hola, soy Kibamba, jugador de la Real Balompe de Calinense y os animo a que acudáis al campus de la Real Balompe de Calinense. Un abrazo. Buenas, soy Virulo, jugador del EUCAES de Polonia y nada, os invito a todos al campus de la Real Balompe de Calinense. Ahí estaremos usando unos días muy buenos, así que espero vuestra visita y nada, no os faltéis. Un abrazo muy grande. Bueno, lo primero es deciros a los chicos que se apunten al campus de la balona, que estoy seguro de que van a aprender muchísimo y, sobre todo, que van a disfrutar 100%, que son lo más importante que tiene el fútbol. Nada, mandaros muchos besitos y que tengáis mucha suerte en el campus. Buenas, soy Juan Merino, es futbolista y es entrenador de Real Balompe de Calinense. Es futbolista también de Recreativo de Huelva. Quería animaros a que vengáis a tener un rato de convivencia en el campus de la Real Balompe de Calinense. Espero que estéis bien de salud. Nos vemos pronto. Un besito para toda la familia. ¡Gracias!